Los lobos, pues nada más se llamaban pues, los lobos, les desean pues, pero no eran pues así como les llaman ahorita, los lobos de Cantoya, sino nada más eran los lobos y pues tampoco, casi no hacían figuras, lo único que se hacía eran lobos, lobos de cuatro, de ocho y de dieciséis y de treinta y dos, eran los más grandes de edad, entonces eso era uno de los primeros lobos que se hacían, hoy pues ya le pusieron el nombre de lobos de Cantoya. Los lobos estaban hechos en forma de talega, o sea con pliegos pues de papel, pero eran... Los lobos no eran padres, por eso se hacían una talega, o también hacían figuras de una estrella, o trompos, pues los lobos se volaban en el tiempo de agosto, en agosto, que es cuando más pues llovía y por seguridad de las casas, porque pues en ese tiempo estábamos dejados, mojados, la mayoría de las casas pues eran de tejamaní, muy grande, pero pues era como una forma de que a los lobos pues no se les ponía una mecha, las mechas eran de traje, pero era una mecha muy chiquitita, tanteando a que cayera pues en una huerta. Música 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 ya se modernizó, ya le agregaron, ya no le llaman lobos, ahora ya le llaman lobos, le dicen lobos de Cantoya, pero ya son modernos y parece que Cantoya es un lugar que se encuentra por allá en el lejano oriente. Aún daros mal, cumplir esperante, malé con suelis. Me quere cumplir el chisque, luego os digo acudir malé, sabatiariná. Abrión a cariño, yo te aportaré, mucha estimará. Para ti la amiguña, sabrás escuchar y volver, mientras es antiguo.